Este es un proceso que comenzó en el 2015, en ese momento estaba liderado por el doctor Juan Carlos Rivas, quien era en ese momento el jefe del departamento. Fue un trabajo en equipo, tuvimos la colaboración de diferentes profesores nombrados del departamento y el apoyo de la oficina de la DACA, quien nos colaboró en la asesoría de todos los requerimientos para presentarnos a la Comisión Nacional de Acreditación. Se programó una visita de pares académicos. Finalmente esta se realizó ahora a principios de este año, en el primer trimestre. Tuvimos la visita de dos psiquiatras de dos universidades colombianas y después de dos días de actividades con los pares en donde presentamos el programa de la universidad y la facultad. Entonces ya estamos en el proceso en el cual vamos a esperar su respuesta. La respuesta preliminar fue satisfactoria. Hay algunos puntos de mejoramiento que tenemos que empezar a ejecutar, pero ya estamos en espera de concluir el proceso. Esto nos beneficia a nosotros, pues primero porque nos pone en la cabeza, en el caso de psiquiatría, es el primer programa de psiquiatría de Colombia que entra en el proceso de acreditación de alta calidad y es la primera especialidad clínica que lo hace. Entonces, en relación a lo que es la competitividad y el posicionamiento de nuestra universidad y nuestra unidad académica, pues finalmente es un logro muy importante para todos. Es una necesidad porque la universidad le ha apostado a la acreditación de alta calidad y el apoyo que tenemos desde todas las unidades es comprometernos con este proceso. Eso beneficia a la universidad. Es un proceso de autoevaluación que, como su misma palabra dice, le permite a uno ver cuáles son sus fortalezas, pero también sus necesidades y establecer unos planes de trabajo que van a ponernos nuevamente en la cabeza de las instituciones educativas del país. Y ese es finalmente, pues, el objetivo.